Frente a una copa de vino, yo me río de mí, me da una fina Señores, llegó el momento de la entrevista y aquí con nosotros está Octavio Dottel de Odigine for Kids El lanzador, señores, el ex lanzador, Octavio Dottel Y entonces con él está Jesús Delgado, coordinador de Odigine for Kids Ellos nos vienen a hablar sobre la Copa Internacional de Gimdancia Artística Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Si hubiera sido yo, presento primero al encargado del gimnasio No, no, yo me voy con Octavio porque Octavio es la figura Un hombre que duró, un hombre que estuvo en 14 equipos diferentes Tú está bien, sigue así No te lleves de ti Sigue mi mala, sigue Vamos a hablar con Jesús Delgado No, 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 espérate, que comience Octavio, que comience Octavio Buenos días, buenos días, gracias por la invitación Sumamente contento de estar aquí en su programa nuevamente Carmen, Lalo, mi hermano, gracias por el apoyo incondicional Estamos aquí para anunciar lo que se aproxima Que es la competencia internacional Odigine La única competencia internacional en República Dominicana Nada, están todos invitados Una competencia que se va a hacer ahora en noviembre Del 9 al 10 Y están todos invitados Para que vayan a ver lo que es un deporte sano Y bueno para sus niñas y sus niños Gimnasia artística ¿Cuántos atletas van a estar en esta? No, ya eso es Jesús Delgado Que sabe de eso Oye, yo sé de eso, papá Oye, yo sé de eso, pero yo El hombre sabe, el hombre sabe Le doy la palabra A Delgado Claro, si tú prives con Parón Octavio es más con Parón que tú Ah, pero dejarlo quieto La lo priva como el que está Vamos a hablar de esto Y ahorita vamos a hablar de lo que tú quieras Dale, dale Jesús Muy bien, muy bien Muy bien, no, pero el hombre sabe Él sabe de gimnasio Él aprendí Está muy empeñado En su gimnasio Bueno, este más nuevo evento Está avalado por la Federación Dominicana de Gimnasio Organizado por nuestro gimnasio All the Gym for Kids Bajo la dirección de nuestra juez internacional Mary Luz Infante Se desarrollará el 9 y el 10 de noviembre Abierto al público en el Colegio New Horizons El Colegio Bilingües New Horizons Tenemos competencias desde las 8 de la mañana Hasta las 6 de la tarde Los países participantes son Aruba Costa Rica, Nicaragua, Venezuela, Estados Unidos Y nosotros República Dominicana como anfitrión Tenemos competencias desde los niveles recreativos O sea, tenemos niñas desde los 2 años compitiendo Y niñas hasta los 19 años Tenemos competencias de todos los niveles En nuestra competencia 500 niñas tenemos Tenemos un aproximado En el gimnasio Actualmente en la competencia Ah, en la competencia De todos los que De todos los países Exactamente ¿Y cuántos países vienen? Tenemos Bueno, te dije Costa Rica Aruba Venezuela Panamá Estados Unidos Y Estados Unidos Y nosotros como anfitrión ¿Cuántos atletas tienen? Por ejemplo Tenemos nosotros los dominicanos Nosotros aproximadamente Vamos a tener Una 350 atletas Y cuidarse un poquito Y cuidarse un poquito más 350 y cuidarse un poquito más ¿Es femenino? ¿O es...? A las dos ramas Femenino y masculino Femenino y masculino Así es ¿Desde cuándo está funcionando El Odis Jeans? Y esta es la segunda versión internacional Que ustedes organizan de esta copa Eso es correcto La segunda ¿Desde cuándo está funcionando el gimnasio? Bueno, nuestro gimnasio ya Nosotros tenemos ya 11 años En el mercado funcionando Tenemos un aproximado Coincide con la cantidad de atletas Porque yo lo tengo aquí Tenemos aproximadamente Una 350, 360 niñas 360 niñas en nuestro gimnasio Hemos tenido resultados sorprendentes Tanto en competencias nacionales Como internacionales Nuestro gimnasio ha participado En competencias internacionales Costa Rica, Panamá, Orlando y México Recientemente En febrero fuimos a Orlando Con un total de 40 medallas Y en México estuvimos ahora mismo En septiembre Tuvimos un total de En México De una Una 30 medallas ¿Para qué yo lo tengo a él? ¿Eh? Yo sé que él sabe de eso Y, Baca ¿Y cuáles ¿Quiénes son los profesores Que ustedes tienen Si fueron gimnastas Reconocidos O ustedes tienen Gimnastas extranjeros Impartiendo clases A las niñas y niños Que participan O que se preparan En la gimnasia Muy buena pregunta Mira, nosotros Tenemos un total De 14 entrenadores Más el personal administrativo Nosotros Gracias a Dios Le hemos hecho A nuestro gimnasio Una inyección De unos entrenadores Venezolanos Que nos han hecho Un trabajo excelente En nuestro gimnasio Tenemos un total De tres Tres Entrenadores masculinos Venezolanos Más una coreógrafa Una coreógrafa Perdón Que no han hecho Un trabajo excelente Más Nuestros entrenadores Criollo Que también han hecho Una labor Muy importante En nuestro gimnasio Mencioname Algunos nombres De atletas Que ustedes tienen Que han ido sobresaliendo Y que pudieran estar Dentro de lo que es La preselección O selección nacional Perfecto Mira, nosotros Tenemos un atleta Tenemos Nosotros tenemos Varias atletas Por ejemplo Nosotros tenemos Aquí Ahora mismo En nuestro gimnasio Que viene siendo Ya prácticamente La sustituta De Yamiles Peña Que es Ana Fuente Ya esa está En la preselección Esa pertenece A un programa Organizado Que nosotros tenemos Como federación Nosotros tenemos Seis atletas En la federación En la federación En un programa Que tiene la federación Más Las atletas Que no han podido Entrar por asuntos De edad Que también son Muy importantes Que tienen un potencial Tan importante Como la que ya tenemos Por asunto de edad Por asunto de edad Por asunto de edad O sea que tenemos Material En Odigín Para llevarla A ese programa Pero por asunto De edad No entran En ese programa Para que estemos Claro ¿Dónde es que funciona El colegio? Nosotros estamos En el colegio Santa Bárbara En el mirador norte O sea Están dentro Están en la misma Instalación del colegio Exactamente Que nos imaginamos Que de ahí Que salen La mayoría Público Que está Del colegio Correcto La mayoría De los atletas La mayoría Mira si tú supieras Que no tenemos Tanta del colegio Para tu información El colegio está Por allá Por la Mirador norte Mirador norte Justamente detrás De la Secretaría De las Fuerzas Armadas Ahí estamos A las órdenes O sea Que se llega Por la fuerza Por la Por la Rómulo Betancourt Correcto Nítido 809 530 2606 Extensión 231 O 240 La dirección exacta De nuestro gimnasio Esa Juan Bostita De las Halles 117 En la misma Instalaciones Del colegio Santa Bárbara Mira ya te quiero decir algo Y tú no la miras No Por ella es mía Ah ok Ella es mía Y entonces Ya finalmente Que motivación Ustedes les dan A las niñas O a los niños Que quisieran Estar en gimnasio Que visiten Nuestro gimnasio Nosotros tenemos Clases gratis Para pruebas Para que el niño Pruebe Si ambiente Y demás Y que el padre Conozca nuestras instalaciones Nosotros aceptamos Los niños Desde los dos años En adelante Bueno Doctor Ali ¿Cómo a ti Te llegó eso? Voy a poner Un gimnasio Para enseñar A niñas y niños Bueno A esta disciplina Él es el culpable Él es el culpable Pero le doy La gracias a Dios De que él sea el culpable De que me haya traído Este proyecto Porque es un proyecto Muy bueno Para la niñez De nuestro país Es un proyecto Donde las niñas Se concentran Y se enfocan En lo que tienen que hacer Y tienen una disciplina Para poder Llevar a cabo Día a día Y específicamente En la competencia Porque tienen que llevar Rutina En la mente Y tienen que Llevársela ahí Y grabada Para no fallar El día de su competencia Porque si fallan El día de su competencia Pues entonces Eso le quita puntos O sea Ese señor Eres el culpable Pero a la misma vez La bendición Que Dios me mandó Para que yo Le diera Seguimiento A este deporte Un deporte Que amo Y que quiero Desde el corazón Que tu esposa También está conectada A eso Claro Mi esposa Está en eso La jefa No dijiste nada De lo que ella te dijo Eso viene ahora Tranquilo Y Grandes Ligas No vamos a hablar Con dos Faltan tres minutos Para terminar ¿Cuál es el tuyo? Yo me imagino Que YouTube Tú no jugaste Con los nacionales No Con YouTube Mi mayor tiempo En las Grandes Ligas Con YouTube Jugué Casi cinco años Pero no solamente Por eso Sino que Lo que ha pasado En este En este Béisbol Ha sido algo Lo digo así Claramente Algo loco ¿Por qué? Porque ¿Quién esperaba Que Houston Le iba a ganar A Washington En su casa Tres Tres juegos Mi hermano Ya después de perder Dos en su casa En la casa de ellos Después de perder Dos en su casa Y vienen para atrás Y le ganan Tres juegos En su casa De Washington Que lamentablemente Porque de verdad Yo es un equipo Que tiene muchos años Que no ha ganado Una serie mundial Y no ha ganado Una serie mundial Y yo quería Que Washington De verdad Ganara para que El béisbol Aún siga creciendo Como ha estado creciendo Pero lamentablemente ¿Termina hoy? Sí, termina hoy ¿Cómo es Berlander? ¿Tú pichaste con Berlander? Un A Un A ¿Cómo ser humano? Tremenda persona Tremenda persona No tengo ninguna queja Si tuviera alguna queja Te la había dicho ahora mismo No, yo sé Porque yo no tengo Yo sé Pelo en la lengua O sea Tremendo ser humano Tremendo compañero Mi hermana Ellos no tienen que guardar Y hoy Resuelve hoy Porque no hay mañana Eso mismo No hay mañana Olvídate de eso Hoy que yo tienen que resolver Porque hoy Que yo tienen que ganar Ven acá El tema Yo sé que Carmen Quiere preguntar El tema del lío Eso quedó cerrado ya No, no La gente La gente Que sabe Cómo yo soy Quién yo soy Por ejemplo Tú No, no Yo nunca tuve duda De que tú estuvieras involucrado En el tema ese Sabe mi forma de ser Y como soy Pero como que A ti se te descargó Ya Eso Tú no tienes que Tú no estás pendiente A nada Ellos no tienen que pagarte nada Entonces Absolutamente No hay una remuneración A mí se me descargó Como se descargó Luis Castillo Después que se investigó Lo que se tenía que investigar Antes de involucrar A nosotros En ese problema Exacto Debió de investigarse No sé eso Después que uno estaba ahí Debió de investigarse Antes de nosotros Pero el tema Está cerrado Para ti Luis Castillo 100% cerrado Gracias a Dios Y gracias a la justicia De la República Dominicana Que se aclaró todo Y quiero que el mundo sepa Y el público Que nosotros no tenemos Nada que ver En este caso Eso es lo Eso es lo bueno Tú cantas Y seguimos en deporte Sigo en deporte Porque eso es lo que yo He cosechado ¿Con quién vamos a terminar? ¿Con José José o con quién? Si me dejaran decidir Con quien yo quiero compartir Felicería Y si pudieran entender Hasta dónde puedo querer Comprendería Que vivo solo para amar Que solo quiero disfrutar Estos los días de mi vida Ser para siempre feliz Ser para siempre feliz También quien pueda compartir Con mi lundia Octavio Doppel Y Jesús Delgado Espérate Espérate The Origin for Kids Así es Señora nos vamos Gracias Ya vieron como canta Boppel Ya vieron como canta Boppel Ya vieron como canta Boppel